De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, entre marzo y junio se dispararon los casos de intoxicación en Colombia a causa del uso de sustancias como los amonios, detergentes, creolinas, desinfectantes, ácido bórico e hipoclorito para supuestamente combatir el coronavirus. Las cifras de la vigilancia en salud pública de las intoxicaciones agudas nos muestran cómo en aquellas zonas que han sido más afectadas por el coronavirus la gente se está intoxicando con ciertas sustancias. La entidad de salud desmintió los mitos relacionados con el uso de los detergentes y desinfectantes como medicina para la COVID-19 y advirtió que dichas sustancias no deben ser ingeridas. El uso de sustancias limpiadoras o sustancias para desinfectar no está recomendado ni para prevenir ni para curar el coronavirus. Así que no las utilice tomadas, no las ingiera. Estas sustancias son útiles para su propósito que es desinfectar superficies. Este año se han reportado 544 casos de intoxicación por hipoclorito y 106 casos relacionados con el uso de desinfectantes y detergentes. Los departamentos donde han aumentado las intoxicaciones son Guainía, Amazonas, Barranquilla, Atlántico, Nariño, Baupés, Sucre, Rizaralda, Norte de Santander y Putumayo.